En verdad para nosotros como sindicato, como organización sindical, darles la más cordial bienvenida a todos mis compañeros, a mis 65 compañeros que hoy se integran a esta gran organización sindical, darles la bienvenida que hoy, a partir del día de hoy, ustedes, su familia, tienen la certeza de contar con una plaza base, hacerles de su conocimiento que desde el 2016 a hoy, febrero del 2020, hemos logrado y como un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, regularizar cerca de 220 compañeros compensados. Decirles que de ahí, el 50% de esas plazas que han sido regularizadas, las hemos aportado con gusto por parte de la organización sindical. El 50% restante ha sido aportada por la Secretaría de Educación Pública. Estamos cumpliendo con el compromiso que tenemos con todo el personal compensado desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas, porque tenemos compañeros compensados ya no únicamente en el municipio de Los Cabos, sino que tenemos compañeros compensados en todas las regiones de nuestra bella entidad. Estamos el día de hoy complaciendo y muy complacidos como comité ejecutivo seccional, el poderles cumplir, el poderles brindar a todos y cada uno de ustedes la certeza de contar con un empleo base.